Yo ya no sé ni qué pensar si el amor es realidad De tanto daño que me han hecho ya no quiero amar más Yo solo quiero sentir el calor del amor Pero sé que como Dios nadie me amó por eso yo Si vuelvo a enamorarme algún día que sea de ti Ya no quiero sufrir tú solo amame Aquí estoy de nuevo de rodillas clamando hoy a ti Ya no quiero sufrir ni hacer sufrir Amame Señor Amame Señor Tú solo amame Mi vuelta me está dando la cabeza girando Que piedad Dios mío Que el corazón es engañoso Lo escuché mil veces Y el consejo no hice mío Ahora tengo que vivir las consecuencias Por mirar apariencias Que ridícula ignorancia Pero ahora ya tengo la experiencia que me brinda prudencia Y en ti todo es ganancia Dios mío que fue lo que hice Si la decisión fue mía No puedo volver atrás Tu voz dice que me tranquilice Que mi destino está en tu mano Y que todo bien mira Dios mío que fue lo que hice Si la decisión fue mía No puedo volver atrás Tu voz dice que me tranquilice Que mi destino está en tu mano Y por eso soy yo Si vuelvo a enamorarme algún día Que sea de ti Ya no quiero sufrir Tú solo amame Aquí estoy de nuevo Aquí estoy de nuevo De rodillas La mando hoy a ti Ya no quiero sufrir Ni hacer sufrir Amame señor Amame señor Amame señor Tú solo amame Hay decisiones en la vida Que nos llevan A cometer errores Que nos causan heridas Y un gran dolor Y muchas decepciones Desilusión y tristeza Situaciones que estresan Así es que mejor que razones Porque no es la belleza Lo que en verdad interesa Sino lo que hay en nuestros corazones Que los prometidos de audaz dicen Que lo que se promete se cumple Pero a mi yo me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para que entonces amare Y si los prometidos de audaz dicen Que lo que promete se cumple Pero a mi ya me da igual Y es que tengo cicatrices Ya no creo en ninguno Para que entonces amare Pero nunca me llames No me escribas Hoy te dejo en los complejos Ya ni quiero verte Rompiste mi espejo Ya ni veo mi reflejo Pero lo que tú me dabas No se compara con lo que Cristo me da Ajá Y nada le iguala Su amor me acapara Sus manos me abrazarán Solo no me dejarán Este es el remix Yeah 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 Que nunca busques en una persona Lo que solamente encuentras en Dios Que tu vida no depende del ser humano Sino que solamente depende de aquel Que antes de que tú te enamoraras de él Ya él te había llamado primero Ya Ya Sobre toda cosa guarda Guarda tu corazón Este es el remix Porque de él Maneja la vida Manny Montes Manny Montes Indiumar el vencedor De los legendarios Nexus 7 Yeah Kendry el especialista Seti Dímelo parce Puerto Rico y Medellín Jejeje Perdale Tre Día Pod47 Tod operation Add Voce orgt Tod Tod Do Tod 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 Gracias por ver el video.